En 1866, de La Habana, traída por las olas del mar, llega una canción escrita por un compositor gallego, Sebastián Diradier, que estaba de moda. Y la canción, en cuanto la escucha Carlota y Maximiliano de Asburgo, se fascinan con la canción. Y se canta en todas sus fiestas, en sus serenatas, y toda su corte, que rendían pleitesía a lo que significaba el tema de la monarquía, en un país de hocicones, que somos nodos nosotros, pues como que no se iba a quedar la cosa así, como nomás así. Así que el general Miramontes, que formaba parte del grupo independentista de Benito Juárez, le hizo una letra. A lo largo de los años, esta letra, e incluso el sentido de la canción, también ha cambiado. En muchos países, la canción es para llevar a los niños a bautizar, otros es una canción de bodas. En otros lados, en otros lados, es una canción para llevar a enterrar a unos difuntos. Y aquí se volvió un periódico mural. Una paloma que vuela y que dice cosas que los mexicanos necesitamos decir, sentir. Así que Guillermo Velázquez, una vez más, con su gran talento literario, ha hecho una letra para esta paloma que necesita irse muy alto, que nos cuide y que nosotros la cuidemos, porque es la patria. La paloma para ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!